Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser Y la voy a meter ¡Sami! ¡Vamos vamos! ¡Todo todo todo! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Que lo muera! ¡Que lo muera! ¡Pedepedepedeped! Lo voy a meter pero ni uno, ni uno, ni uno, ni uno me lo ¡Que cien! ¡Que cien! ¿Cuanto vale este muro de Superman? Vengan a mi! ¿Para qué te digo si no vas a comprar? Pues como voy a comprar si no se cuanto vale Pinche wey Oye niño y tu mamá Chica tu madre Ey deja este teléfono Deja el juego Deja el juego Ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Pelón 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 No pelón pelón no no Pelón 20 minutos después No toquesitas Pámenla Ángela Dice mi mamá que lavar a los trastes Ahorita que venga te va a pegar Que te vale verga De verdad te vale verga Que te vale Que te vale verga pendeja Si te dije que lavar a los trastes Nomás te haces la misma pendeja Ya te traigo a tu chulada madre Una de las materias que ocupa un lugar primordial En la enseñanza media y enseñanza superior Actualmente en México Es la aritmética La aritmética sirve de base fundamental Para las carreras que en un futuro Puedan ustedes escoger Como por ejemplo la de ingeniería Ya 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 Cuanto es 4 más 0 Y equivócate para darte un pinche chingazo Ya te había dicho quente Ya ponmelo ¡Ja ja 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 estoy acercando al gallo wey estoy llorando el gallo wey ahora a mi perra no me la pique a este a este wey a este wey me quiero picar al gallo me quiero picar al gallo wey ahhh 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 me quiero picar al gallo wey ahhh me quiero picar al gallo me quiero picar al gallo me quiero picar al gallo sonido del agua sonido de la cerveza ahhh música primo avanzamos y eso dice así ahhh no quieres mandarnos a tu mami a tu papi a tus abuelitos a tus tíos a alguien a mis hermanas a tus hermanas que le quieres decir a tus hermanas putas hhh ¿como se llama tu padre? joni 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 lo conociii uuuu 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 ¡Sobre, sobe, sobe, sobe! Que yo recuerde, pues no sé, creo que no. Adelante compañero. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, ¿y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Con las palas volteadas, cabrón. Volteada con la pata, con la cuchara para arriba. No mames, no mames, hey, con la cuchara a la mezcla, cabrón. Así, pero volteada, volteada, la cuchara. Volteada, 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 haz de cuenta que vas a comer comida en caldo. Hijo de qué baboso, el hijo de su chingata. ¿Por qué estás llorando? Ella tiró mi tonta, güey. No puedo ni ver mi tonta. ¡Ey, la casa de mi cuarto, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ya te dije con la chingada que te da una suáter, chingado! ¡Maldito! ¡Caño! Usted que conoce de vinos, ¿cuál es el vino más amargo? Creo que es una excelente pregunta, pero el vino más amargo para mí es el vino mi suegra. Ok, niños, de todos los latinos, les tenemos una sorpresa, por favor. Saquen su visa, pasaporte, green card, papeles. Disculpe, señor, ¿el baño? Down the hall and to the left. Ok. Puta, ya ni la madre, no lo entiendo nada. Somos las hormigas que robamos marihuana, nos llevamos los porros a la colonia, ya estando juntas le damos unas fumadas, y estando en el avión ahí arriba... ¿Y qué pasó? Bueno, yo estaba jugando a las escondidas con un topo albino de Narnia, y me escondí en el armario, donde me encontré al Power Ranger verde, y me dijo que había un fantasma. Salí corriendo, y me encontré en el pasillo, al negro de Whatsapp. Salió corriendo más rápido que yo. Su pene se enganchó en una de las columnas de la casa, y se cayó. ¿Cuál es el veredicto? No me dejan ver ni mi puta serie. Tengo que ver qué dice la doctora Polo, me cago. ¿Qué mierda quieren? ¿Conoce usted la palabra de Dios? He dicho, caso cerrado. Ya te dije que estoy hecho en México, no hablo inglés, no he tomado mi curso de Open English, ahora sí te voy a matar a la verga hija de...